Perdió a su hermano, Diosito vino por él y está, él ya descansando, así es de que ella quiere recordar esta canción Para recordar también a su hermano Adelante Es ok Empieza otra vez, empieza a verla Empieza la vez, súbele Yo te extrañaré Te lo juro seguro Fueron tantos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas luces Lo que ha parecido profundamente Son las más Gracias por ver el video Dice que está muy triste la canción Dice que la quiere cantar Ok No voy a llorar No voy a llorar dice A ver aplausos para Lupita Y para todas esas personitas Que tenemos alguien allá en el cielo Que nos está cuidando Y nos está guiando desde allá Yo tengo a dos, tres personitas Bueno cuatro, mi suegra, mi suegra Mi madre y mi abuela Cuatro personitas Cuatro angelitos que me están cuidando Yo sé que todos aquí quizás tenemos a alguien Entonces vamos a recordarnos con mucho cariño Vamos a brindarle un fuerte aplauso también aquí a Lupita También está Un poco triste porque también perdió a alguien También a nuestro gran amigo El trueno Francisco Machaca Que también acaba de perder a su padre Un aplauso para él Vamos a brindarle el apoyo de nosotros De todos nosotros a él Por estar esta tarde Y esta noche aquí en su casa Ruiz Y laouver La señora La señora La señora La señora Ojalá pudiera llorar por el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarme Más comprendo que llega tu tiempo Dios te ha llamado Para estar a tu Hacia el rojizo A ver Lupita parece que no se quiere cantar esa canción Porque la pista se está parando Así es de que mejor vamos a cantar otra ¿Qué te parece? Me parece muy bien